Hola, bienvenidos a mi estudio. Pasen. Y bueno, este es un poco el lugar donde hago mis obras. Es una casa que tenemos desde el 2006 y decidí usarla ya mucho más adelante en esto que es mi pasar, hacer cuadros y también esculturas. Y bueno, fue la decisión de transformarlo en un estudio y en algo que puedo traer amigos y demás para que vean los cuadros míos. Mi técnica es variada. Ahora, desde ya que soy autodidacta y fui buceando un poco dentro de cómo se usan las cosas y darle forma. Obviamente que es abstracto lo que pinto. Y bueno, ahí fue un poco el comienzo y todo esto que hoy ven, pintando cuadros grandes, que es lo que me gusta. Y bueno, ahí vamos para adelante con todo. El momento bisagra que tuve fue allá por el 2009, que tuve una enfermedad, lo cual me hizo detenerme en los trabajos. Y en ese momento entendí ya cerca de los 50 que tenía que hacer algo para mí. Y este algo que ya lo venía haciendo muy espaciado, fue empezar a pintar y a tener mi lugar, como dije antes, y poder esplayarme y hacer cosas muy de adentro. Que en realidad eso es lo que uno tiene que buscar. Hacer cosas desde adentro. Lo demás es trabajo y demás desde afuera. Un poco ese es mi pensamiento. Bueno, dejar una marca en todo sería acá en Villa Urquiza, dejar algunas esculturas, por ejemplo, en el Boulevard de Mendoza, como también en Junín, donde nací, y en San Gregorio, que es un pueblo cercano a Junín, que viví unos años antes de venirme a Buenos Aires. Eso sí, quisiera dejar esas marcas. Gracias.